Amigo, amigo, yo quiero que me comprendas Te ando buscando, un amor que a mi me quiera No se me olvidan los ojitos de mi lena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Esa linterna tan apaga que no me alumbra Al velo fresco de la noche tan serena No se me olvidan los ojitos de mi lena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Esa linterna tan apaga que no me alumbra Al velo fresco de la noche tan serena No se me olvidan los ojitos de mi lena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? No se me olvidan los ojitos de mi lena